Aquí dice don José Luis desde Uruguay, Pastor Juan Carlos, ¿en qué consiste la Reforma? ¿Qué fue lo que se reformó? Bueno, dos minutos. La Reforma Contestante es un movimiento... Sí, haga un abrebocas porque ya vamos a anunciar algo. Se designa el movimiento que sucedió en la Europa Occidental en el siglo XVI, que básicamente consistió de parte en sus inicios de un monje agustino, sacerdote católico alemán llamado Martín Utero, que comenzó a ver en la iglesia en la cual era parte él, algunas cosas con las cuales no estaba de acuerdo. La eficacia de las indulgencias y luego se dar cuenta de las mismas indulgencias, del purgatorio, doctrinas extrabíblicas que se van dando y él lo que quiso reformar fue la iglesia para que volviera a los postulados originales de la Sagrada Escritura. En términos generales de la Reforma lo que hizo fue dividir Europa en dos grandes secciones, era una que se conoce como la Europa del Sur más católica romana y la Europa del Norte más protestante. Ese movimiento trató de volver a la Biblia a donde tenía que estar y le dio a la gente en el siglo XVI dos cosas, la Biblia en el lenguaje vernacular y la justificación por la fe. Ambas cosas se habían perdido con el paso de los años. Imagínense que una persona que vivía en Francia, Alemania, España, Inglaterra, le leían la Biblia en latín y ni siquiera estudiaban, así que lo que hacían era estar presentes en un ritual y nada más decían amén. Yo creo que eso fue lo que hizo la Reforma, eso fue lo que trató de reformar, pero la iglesia no lo aceptó y terminó separándose de la iglesia tradicional y formó un movimiento aparte. Pero esa era la idea de reformar el cristianismo occidental de esa época. Aprovechando este comentario, Pastor Juan Carlos, quiero anunciar, bueno, tanto en la plataforma de Enlace Plus, que usted puede bajar la aplicación totalmente gratuita, o en www.enlace.plus, usted puede encontrar mucho material, hay documentales muy bien elaborados acerca de este tema de la reforma y todo el movimiento que hubo. Pero también aquí el licenciado Juan Carlos Sánchez y Saborío, junto a jóvenes, también trataron este tema. Otros jóvenes. Otros jóvenes. Otros jóvenes. Un grupo de jóvenes se reunieron a compartir. Y el próximo lunes, que es 31, el propio día que se recuerda, el día de la reforma, que se clavaron esas 95 tesis allá en Wittenberg, ahí vamos a estar en el programa de aquí entre nos, Juan Carlos Sánchez junto a otro grupo de jóvenes, van a estar hablando bastante del tema, así que no se pierda ese programa, y si no también, como digo, en Enlace Plus, usted va a tener amplia información, artículos, videos y todo sobre el tema de la reforma. Dice aquí don Víctor de Perú, Pastor Juan Carlos, usted que conoce bastante de historia, ¿cómo llegó el Evangelio reformado a Latinoamérica? ¿Fue solo la labor de los misioneros estadounidenses? Ahí no hay los dinosaurios, ahí no hay los dinosaurios, también quiero que contesten. Que yo estuve por ahí, que yo estuve por ahí. No, no, pero... Ahora estamos en la parte histórica. No, 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 pero que no se nos vaya esa. Sí, sí, está bien. Aunque no esté el orden. De hecho, es la que seguíamos. América fue descubierta, ¿verdad?, por la colonia, colonizada por Europa a partir del siglo, final del siglo XV, principio del siglo XVI. Y una de las cosas que tenía España era la Inquisición. De tal manera que del puerto de Sevilla, del puerto de Palos para acá, no venían barcos que no habían sido revisados en un índice con lo que era prohibido o no traer acá. Entonces, el cristianismo protestante, o sea, el que no era católico, era terminantemente prohibido en América Latina. No había posibilidad de venir. Y luego también los protestantes, apenas estábamos surgiendo, sobreviviendo en Europa, no pensábamos mucho en las misiones hasta el siglo XVII. Entonces, durante mucho tiempo ni nos dejaban venir, ni pensábamos en venir. Hubo algunas comunidades, una huelza allá en Venezuela, una en Brasil, una en Pernambuco. O sea, hubo varios intentos de posicionar protestantes en América Latina. Pero lo que va a permitir que lleguen va a ser la independencia del siglo XIX. Desde 1810 en adelante, cuando las naciones de América Latina se independizan, necesitan hacer negocios con otros países que no sea España. Entonces, se abren a Inglaterra, Suiza, Alemania, ¿verdad? A países donde tienen contingentes de protestantes. Aquí, donde vivo yo, en Costa Rica, por ejemplo, los cementerios le pertenecían a la Iglesia Católica Romana. Y se murió un alemán que era protestante y no lo dejaban enterrar. Al hombre le anduvieron dando vueltas hasta lograr. Por eso, una ley en Costa Rica declaró los cementerios seculares o laicos para todo el mundo. Pero imagínense cómo era América Latina encerrada. Entonces, no fue que no queríamos venir, es que no nos dejaban venir. Cuando ya se vino el movimiento protestante a evangelizar a América Latina, fue en el siglo XIX. Entonces, a partir de ahí, son europeos los primeros en venir a América Latina, trajeron el evangelio y luego los norteamericanos llegaron. ¿Y el café qué? Algunos eran por trueque, nos traían educación, ¿verdad? Nos traían alfabetización y eran protestantes que venían a hacer la tarea esta en América Latina y traían el evangelio con ellos. Pero por esa razón era que no, ni queríamos venir, ni nos dejaban venir hasta la independencia del siglo XIX. Dice doña Lourdes de aquí de Costa Rica, debemos como cristianos confesarle nuestros pecados a alguien más regularmente. ¿Qué diría usted, doña Consuelo? Yo creo que nosotros tenemos a Jesús, al cual nos acercamos, le contamos nuestros pecados y le pedimos perdón por nuestros pecados. No necesitamos por ley a alguien a quien contarle nuestros problemas. Pero si nosotros tenemos debilidades y dificultades en determinadas áreas, sí es muy importante que usted se deje ayudar por alguien. No porque tenga que contarle el pecado, pero que alguien le ayude, que alguien lo esté cuidando para que usted no caiga. Entonces sí es importante que usted tenga alguien en quien confiar, a quien usted le pueda decir, mire, tengo este problema con el juego, tengo este problema con la pornografía, tengo este problema con el alcohol, tengo problemas. Y si usted da cuenta, si usted se deja cuidar, seguramente va a ser más fácil salir de un problema grande. Pero nosotros no usamos el que a alguien, usted le tenga que confesar sus pecados para que ese alguien le permita tener el perdón. A nosotros el perdón de los pecados nos lo da Dios y es a él a quien le contamos. Pero déjense ayudar, porque yo creo que a veces es bien importante para salir de problemas, de problemas de vicios o problemas de ese estilo, es importante dar cuentas. Sí, los cristianos lo llamamos consejería. Hay sanidad en la confesión. Sí, pero Jesús dijo confesando sus pecados. Santiago 5.16 dice así. Y Santiago también. Pero no está hablando de la confesión auricular, que es esa la que se practica para... Yo le confieso a usted para que usted me perdone. No, esa no hay que hacerlo. Pero, curiosamente, en esa de Santiago, cuando confesamos las ofensas, seremos sanados. Porque hay algo bueno también cuando soltamos lo que hay dentro de nosotros. Entonces, sí creo lo que dice la pastora, de que sería bueno que usted, si tiene luchas en alguna área, busque ayuda. Busque ayuda porque tal vez solo no va a poder seguir. Necesita el apoyo de alguien. Pero no para que esa persona le diga, te absuelvo de tus pecados. Sino para, te apoyo, voy a estorarlo por ti y le puedo dar consejos, sugerencias para la vida. Dice doña Blanca desde Venezuela. ¿Cómo nos ve Dios a nosotros? Pastor Otoniel, ¿cómo le diría a usted a ella? ¿Cómo es que Dios en realidad nos ve a nosotros? Mira, esa es una pregunta demasiado amplia. Pudiéramos verlo de forma, responderla de forma filosófica, de forma bíblica, de forma quizás espiritual. Si yo fuera a hablar, por ejemplo, de forma espiritual, en realidad, cuando Dios mira al hombre, lo que mira es, especialmente a los revividos, lo que mira es a Cristo en nosotros. O sea, que Él ya no me ve a mí, ve a Cristo en mí. Si fuera a ponerlo quizás de forma un poco más sencilla, nosotros somos la máxima creación del Dios Todopoderoso. Así que nosotros somos la máxima expresión de la imagen de Dios aquí en la tierra. Y así es como Él nos ve, nos ve como sus hijos. Yo creo que la manera en que Dios nos mira es poderosa entenderla, pero más que nada yo creo es como nosotros vemos a Dios y como nosotros nos vemos a nosotros mismos en relación con Dios, lo que cada uno de nosotros tenemos que estar seguro que tengamos claro. Si te ha gustado este video, puedes darle like y también compartir con otras personas para que puedas llevar este mensaje a muchísimas partes del mundo. Además, quiero recordarte que puedes suscribirte a nuestro canal y así estar pendiente de todo el contenido que estaremos compartiendo acá en nuestro canal de YouTube de Enlace. ¡Gracias!